Y como te contábamos en el inicio de informe regional, se está desarrollando y se estuvo desarrollando desde las primeras horas de este día jueves el operativo Detectar y están en este momento en el barrio Villaflores. Ahí está el móvil en vivo con Paula. Paula, están desde el Polideportivo Néstor Kirchner. Así es, Cari. Buen mediodía. Estamos con Sebastián Torres, quien es coordinador del Plan Federal, que como decíamos está en este momento aquí en la ciudad de Roldán. Bueno, Sebastián, buen mediodía. Contanos un poco cómo se estuvo desarrollando desde la mañana temprano y los números que han arrojado hasta ahora los hisopados que se han realizado. Bueno, muy buenos días. La verdad que primero muy contento de estar acá en Roldán. Agradecerle a la Secretaria de Salud y al Intendente, pues nos recibieron muy bien. Es un trabajo que comienza días previos en planificar obviamente el día, en planificar los equipos, en planificar la zona a recorrer. Hoy estuvieron seis equipos recorriendo, seis equipos de promotores sanitarios recorriendo una zona de Roldán. Aproximadamente se evaluaron 30 manzanas. Al final del operativo vamos a tener un número más fino, a saber cuántas familias se entrevistaron y cuántas personas se pudieron encuestar. Hasta ahora llevamos cerca de 25, más precisamente 23 hisopados, con una tasa de positividad muy baja, la cual también eso nos pone muy contentos. De 22 hisopados, iban cuatro positivos. Eso acompaña la tendencia, viendo en toda la... Que también eso no nos tiene que llevar a relajarnos, ¿sí? Porque si no la gente cree que está bajando, entonces como que se terminó la pandemia. La realidad que no. Es el momento en el cual tenemos que redoblar los esfuerzos para seguir cuidando, siempre decimos el lavado de manos, el uso de tapabocas y lo que son las reuniones. Y bueno, muy contento por el recibimiento de los vecinos. La verdad que es una experiencia... La gente está tocando la puerta de cada vecino, que cada vecino sepa que lo estamos cuidando. Y el trabajo que ya venimos haciendo varios meses, en cada localidad, en cada barrio de la provincia. Y nos pone muy contentos estar acá en Roldán. Y bueno, y estar compartiendo esta jornada con todo un equipo hermoso, un equipo local, equipo de la provincia y equipo de nación. Así que muchísimas gracias a las autoridades locales por habernos recibido. Bien, bueno, como bien decías, un número bajo aquí en la ciudad de Roldán. ¿Cómo se ve la tendencia a nivel provincial sobre la baja de caos? Mira, la tendencia que estamos viendo, que lo están mostrando los números, es una tendencia solamente a la baja. El reporte diario lo muestra, los números, la tasa de positividad lo muestra. Un ejemplo claro para poder ver el gran cambio es un operativo como este, normalmente que hacíamos en cualquier localidad, en cualquier barrio, y por ejemplo, hisopábamos 60, 70 personas, y teníamos una tasa de positividad de un 60%. Es decir, de 70, capaz teníamos 40 positivo. Hoy solamente hisopamos 22, 4 positivos. A ver, uno no medimos el éxito del operativo en base a la cantidad de hisopados solamente, lo medimos en base a la cantidad de gente que entrevistamos. Entonces, si nosotros logramos entrevistar 1.500 personas y solamente tuvimos que hisopar a 22, muestra varias cosas. Muestra que la tasa está bajando, que los contagios están bajando, y también muestra el trabajo que el equipo de Roldán viene haciendo durante todos estos meses. Decíamos, esto no es producto al azar, esto no es suerte, es el esfuerzo del equipo de salud y de la sociedad que viene haciendo todos estos meses para que pase lo que está pasando, que haya una tendencia a la baja y que esa curva de contagio sea meseta y sea... Digamos, la gente se va a ir contagiando igual en el tiempo. El objetivo es que se contagie, que se esparza en el tiempo esa cantidad de gente. Y creo que se viene logrando, y como te decía antes, muestra el trabajo que se viene haciendo con el equipo local de Roldán, de la provincia y de Nación. Bien, bueno, estamos también con Elizabeth Trevisón, secretaria de Salud. Y sí, buen mediodía. Bueno, la llegada de un plan muy importante, bueno, que como bien dice Sebastián, refleja esta baja de números tan importante para la localidad. Sí, sí, de verdad que los resultados fueron muy buenos, los chicos trabajaron un montón, y bueno, hay que reconocer que todo el equipo que vino de la provincia y de Nación, en conjunto con los de Roldán, recorrieron todo Villaflores, sí, casa por casa. Eso por ahí, él, es decir, 22 personas que no han ido a participar, no refleja que se recorrió casa por casa de todo lo que es la zona de Villaflores. Y se detectaron, como dijo él, de los 22, 4 casos positivos, que se le va a hacer el seguimiento pertinente. Bien, la idea es que vuelva este plan a otras zonas de la ciudad, estamos hablando con él que van a volver, vamos a programar una fecha en función de la demanda que tienen con todas las localidades, de Roldán, una localidad más en todo el distrito, y bueno, y es algo que lo vamos a poder organizar. ¿Tienen desde la Secretaría de Salud, digamos, localizados algunas zonas en particular donde debería ir sí o sí el plan, o va a ser algo aleatorio? No, no, las ideas siempre hubieran los dos puntos neurálgicos de la ciudad, que son la parte de Villaflores y la parte de Gaudi. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Bueno, los escuchamos entonces a Sebastián Torre y a Elizabeth Trevisón. Bueno, hablándonos un poco de cómo se estuvo desarrollando esta jornada, como nos decían, hasta las 14 horas van a estar más o menos aproximadamente, tienen, bueno, por supuesto lo que son los pacientes, bueno, que de los cuales ellos han ido a buscar a estas 30 manzanas que recorrieron, y además, por supuesto, todo lo que es consulta espontánea, así que hasta las 14 horas van a estar aquí realizando todos los exámenes, y si es necesario, por supuesto, el visitado. Bien, perfecto. Entonces, hasta las 14 horas, Paula, repetimos, van a estar ahí en el Polideportivo Néstor Kirchner, ubicado en el barrio Villaflores, para las posibles consultas. ¿Se pueden acercar espontáneamente, entonces, para poder hacer alguna consulta a los profesionales que están allí en este momento? Claro, por supuesto. Se arranca con, como bien te decía, la mañana temprano, salieron a recorrer estas 30 manzanas, con, bueno, este cuestionario que realizan con respecto a lo que es síntomas contacto estrecho, en base a eso se los deriva aquí hacerle este triage, también, que es una nueva instancia en donde vuelven a consultar lo que es síntomas, a partir de ahí se realiza el hisopado. Pero, bueno, como se empezó a correr el rumor de que estaban instalados aquí, también hay todo lo que es consulta espontánea. Por supuesto que están priorizando todo lo que fue estos casos que los equipos salen a buscar a los domicilios, pero también en las últimas horas, después de las 11 aproximadamente, empezaron a llegar todo lo que era consultas espontáneas. Lo bueno para destacar, como bien decían Sebastián y Elizabeth, tiene que ver con la baja de números de casos positivos, que, bueno, eso habla también de esta baja, como venimos diciendo, de esta tendencia a nivel provincial, y, bueno, también de el cuidado que está teniendo la gente, de tratar de respetar los protocolos, el barbijo, el alcohol en gel, todo eso está teniendo en algún punto sus frutos también. Paula, muy completo, gracias. Hasta luego. Bueno, allí el operativo detectar, como nos contaba Paula y los profesionales, que comenzó a las 8 de la mañana en el barrio Villaflores, estuvieron recorriendo allí las casas para poder detectar algún posible caso de coronavirus, pero también, como nos decía Elizabeth Trevisón, la posibilidad de que se pueda volver a realizar en la ciudad de Roldán, con miras de que se realice en el barrio Beatrix. Beatrix, nosotros continuamos con más.